Considero que a estas alturas todos hemos perdido un poco la inocencia respecto a los cuentos que disfrutamos de niños, esas historias fantásticas de bosques encantados, princesas y caballeros que escuchábamos cuando un adulto nos leía o que vimos representadas en películas. Pero más allá del conocimiento que el internet nos ha legado de las versiones crudas de estos relatos, hay una frase muy sencilla que vuelve todo lo que consumimos, desde series y películas hasta artículos, muchísimo peor. Basado en hechos reales. Porque sí, muchos siglos atrás los cuentos de hadas no estaban ahí solo para entretener a los niños e inventarse mundos fantásticos. En realidad su función era mucho más práctica, prevenir por medio de fábulas a los pequeños de ciertos peligros y dificultades a las que se enfrentarían a lo largo de la vida. De ahí que algunos relatos, sobre todo los que involucran a protagonistas menores de edad, tengan un tinte tan horroroso y en el que se mezclan realidades que se vivían en muchos lugares del planeta, como la Europa desde el medievo hasta la caída del antiguo régimen en el siglo XVIII. La narrativa en esta época se hacía de forma oral, de ahí que existieran tantas versiones a lo largo y ancho del continente, y que hasta mucho tiempo después, con el famoso compilado de Charles Perrault de sus cuentos de la Mamaoca, no se intentara darle una sola forma, con nombres y hasta locaciones más fáciles de identificar. Aunque eso no quitó del todo el factor siniestro porque... bueno, era el siglo XVII y todavía debían cumplir con su papel de aleccionadores infantiles. Las historias macabras se relacionan principalmente con ogros, brujas y dragones, pero hay algunos que han traído a colación la verdad de que, en ocasiones, los peores monstruos son los seres humanos que lucen normales, y el día de hoy en Gato en el Legajo revisaremos uno de ellos, Barba Azul. No me voy a extender mucho en la historia que cuenta Barba Azul, porque si no la conoces ya hay un montón de resúmenes en línea, pero me quedaré con lo básico. Existe un tipo con mucho dinero, y que posiblemente pertenezca a la nobleza, que se caracteriza por tener la barba azul, un término que alude a que su barba es tan negra que a la luz parece azulada. Este tipo se ha casado y enviudado unas seis veces sin que nadie sepa por qué, hasta que la séptima esposa, una joven muy curiosa, descubre casi por accidente su secreto al ignorar su orden de no revisar cierta habitación de la casa, y es que en ese sitio ocultaba los cuerpos de sus mujeres anteriores. Por suerte para esta chica, la historia decide salvarla por obra y gracia del tropo de los animalitos del bosque, pero en la vida real era muy poco probable que una dama casada con alguien de cierto poder pudiera librarse tan fácil de los peligros que convivaba vivir con alguien así. Para nosotros, que crecimos en el siglo XX en adelante, el mejor momento del cuento es cuando la doncella o princesa es rescatada y llevada a un castillo para vivir feliz por siempre. El problema es que en la Europa antigua, que un caballero llegara y te llevara su fortaleza, era sinónimo de muchas cosas menos buenas noticias. Considera que Europa occidental impulsó el feudalismo, es decir, la tenencia y control absoluto de tierras y recursos humanos y animales en manos de un dueño noble, por más o menos unos 500 años, y que incluso con ciertas reformas posteriores a la Edad Media, la situación en los campos no mejoró mucho para los trabajadores. Los nobles, lejos de verse como figuras benévolas que protegían a sus siervos de enemigos, eran explotadores y vividores no sólo del trabajo agrícola de un montón de personas en situación delicada, sino que incluso sus vidas estaban a plena disposición del señor feudal. No nos centremos en la infame ley de la primera noche, cuya veracidad aún está en discusión para los historiadores, sino en cosas de las que tenemos seguridad, como la norma de pagar impuestos en material, porque no se les permitía a los siervos ganar mucho dinero en metálico, la de obligar a la entrega de hijos e hijas para ser criados en los castillos, la de obligar a mujeres lactantes a amamantar a los hijos de los señores, y hasta el riesgo constante de perder sus hogares si al feudo se le antojaba. Así que, como podemos ver, el castillo confina al feliz al que nos acostumbró Disney y está muy lejos de la realidad de los campesinos europeos, y en esta relación de rencor y desconfianza surgieron relatos como el de Barba Azul. Pero como dije, lo que puede empeorar esta historia es la sola idea de que la misma está inspirada en cosas que pasaron en la vida real, que realmente hubo algún loco que se casó muchas veces y luego se acotó a sus esposas por... Un momento... Como que esto me suena... Claro que tenemos mucho registro de hombres con poder que hicieron cosas horribles a sus esposas, y tal vez el más popular de ellos fue Enrique VIII de Inglaterra, quien reinó desde 1509 hasta 1547, y que en su larga lista de acciones desagradables estuvo la de casarse nada menos que seis veces en su eterna búsqueda por un heredero varón, y porque era un mujeriego egocéntrico insoportable, la neta. Su maldad llegó a límites espantosos haciendo ejecutar a dos de sus esposas, encarcelando a una bajo cargos falsos y repudiar a una cuarta solamente porque la consideró fea. Sí, Enrique VIII se dignó en llamar fea a otra persona. Su locura obsesiva le habría valido, de ser mujer, varios apodos desagradables como los que padecieron Juana de Castilla o Elzevedvatori, pero, eh, era un monarca inglés que se jactaba de tener muchos amoríos y eso de alguna forma lo convertía en héroe nacional, por lo que su vida, aunque ya era criticada por lo bajo en sus tiempos, no trascendió tanto como para que la corte decidiera deponerlo, o cuando menos evitar que siguiera atormentando a mujeres cada vez más jóvenes. Ahora, no estoy insinuando que Barbazul esté directamente inspirado por Enrique VIII, pero esto no hace más que hacernos notar que realidad y ficción no están tan lejos. Ahora bien, si de un noble psicópata escondiendo cadáveres en sus castillos hablamos, la historia sí que tiene uno, y que casualmente era apodado Barbazul, el temible y brutal Gilles de Rey, noble francés del siglo XV, que en principio se hizo muy famoso no solo porque su familia poseía grandes riquezas, sino por ser básicamente el mejor amigo de Juana de Arco. Según la leyenda, Gilles perdió la razón cuando Juana fue quemada en la hoguera, y a partir de entonces comenzó su descenso a la maldad y perversión más cruenta. Pero Gilles de Rey no mató a ninguna esposa, al menos no que se haya documentado. Su especialidad, si queremos llamarla así, eran los niños, a quienes atraía a sus castillos con la falsa promesa de darles un trabajo y comida, para acto seguido torturarlos, abusarlos y asesinarlos. Se dice que en las actas de confesión, Gilles admitió que guardaba sobre todo las cabezas de sus víctimas como trofeo, pero solo aquellas que consideraba más atractivas. Vaya, que cuando oyes a cosas así, entiendes por qué a los campesinos europeos les daba tanto miedo a los castillos. Puede que el Barbazul de los cuentos tuviera un poco de estos dos personajes tan nefastos, o puede que los campesinos y aldeanos del medievo hubieran escuchado rumores similares de sus señores. Pero como quiera que fuera el caso, ahora sabes que esos cuentos que disfrutaste de niño, además de tener una cara menos amable, también pueden ser ecos de hechos de la vida real. ¿Qué otras cuentas de hadas has leído y escuchado, y te ha parecido que tienen alguna relación con eventos reales? Déjamelo saber en los comentarios. Y si te gustó este video y quisieras seguir viendo más de este material, por favor dale like y suscríbete. También compártenos en tus redes sociales, eso nos ayuda a llegar a más personas. ¡Hasta luego!